Hola, definitivamente yo estoy a favor de la legalización controlada de las drogas. Pongo esa palabra en el medio de legalización de las drogas con control, porque si bien es cierto que estoy a favor de la misma, por todo lo que hemos visto, la lucha contra las drogas es una guerra perdida, lamentablemente, porque a nadie le interesa ganarla, ni a los gobiernos, ni a los intereses económicos que mueven esa gran industria, por llamarla de alguna manera. Y estoy de acuerdo, por la sencilla razón antes explicada, por las graves consecuencias que trae el tráfico de drogas para los países más pobres y necesitados en nuestro hemisferio y en cualquier parte del mundo, porque entiendo de que de alguna manera debemos ponerle coto y sacar provecho, si se puede llamar así, a un asunto que está fuera de control. Los productores de drogas ilícitas, tanto a un lado como al otro, de la frontera norteamericana y de las fronteras del mundo, están llevando a sus bolsillos miles y miles de millones de dólares que no pagan impuestos y que generan toda esta violencia, toda esta clase de crímenes, de lesa humanidad, absolutas cosas inmundas, desde la corrupción hasta el asesinato, en todos los estamentos sociales, políticos y económicos de las naciones como la nuestra. Y hablo con la nuestra porque siempre somos los más perjudicados, tanto como productores, como países de trasiego, porque al final de cuentas ya no existen los países de trasiego. Las drogas se están quedando en nuestras sociedades. Las drogas han podrido nuestra juventud. Las drogas se han diseminado de una manera que es cruel, que es dolorosa, que es angustiosa ver lo que está pasando, sobre todo con las últimas generaciones de dominicanas y dominicanos, en el caso mío, y de ciudadanos centroamericanos, sudamericanos y norteamericanos, en el caso más reciente, y digo reciente por mi condición de inmigrante, lo que he visto aquí en las calles de Nueva York y en las calles de muchos estados de este inmenso país, de este gran país. Mientras no haya un control, una forma de sacar provecho del gran mercado, porque es un mercado inmenso y que genera miles y miles de millones de dólares, como lo he dicho, cada año, cada mes, cada día, pero también genera miles y miles de muertes cada día, miles y miles de apresados cada día, miles y miles de personas que se dejan comprar, que se venden. Que se ven afectados en su familia, porque un hijo, una hija, un hermano, o todos dentro de la misma familia están afectados por el consumo de las drogas. Entonces yo tengo esta idea, legalicemos esto, que no es mía, ¿no? Al final de cuentas, es de mucha gente que entiende que ahí tiene que haber una retribución a la sociedad. En una época de crisis, en una época de hambre, en una época de angustia, hay que quitarle esa cajada a estos narcotraficantes asesinos, que pudieran en todas partes, que están en nuestros partidos políticos. Y yo puedo hablar de muchísimas cosas. No es que yo no entienda que no me puedan dar un tiro. Yo soy un hombre muy frágil. Apenas poeta. Apenas. Pero entiendo que no podemos seguir con la misma. Nuestra sociedad, lamentablemente, está corrompida. El caso más patético es el caso de la provincia donde yo provengo. En la pasada de las elecciones, para las alcaldías y el Congreso, dos de nuestros tres candidatos principales, más votados en nuestra comunidad, tenían que ver o estaban relacionados con el tráfico de drogas. De alguna manera, se hicieron ricos vendiendo drogas en los Estados Unidos. Y otros fueron testaferros, simplemente lavadores de dinero. Y sin embargo, son empresarios. Y están allí, bien vistos, por una sociedad que no tiene memoria. Como está pasando en todos los ámbitos políticos y sociales. Y el problema de las drogas es un problema grandísimo. No quiero ver un hijo, no quiero ver un hermano, no quiero ver un familiar, no quiero ver a nadie en esa maldita valla. 36 años tengo. Y hasta hace unos días que mi hermano jodió con un bendito tabaco de este tamaño para que me lo pusieran en la boca y me tomaran una fotografía. Un tabaco que es ilícito. Entonces, si tú te quieres dar un pase de drogas bajo tu responsabilidad, tú vas a una farmacia y te compras toda la droga que tú quieras, pero tienes que usarla ahí, delante del farmacéutico. No tienes derecho a llevártela. ¿Ok? Que te cueste 50%, 75% menos que en la calle. te quieres fumar tu marihuana, te vas a un sitio donde sea de libre acceso y que tú solamente puedas cargar con lo que es de tu uso. Pero antes, antes de comprar y cada vez que tú compras tu droga, tú firmas, la responsabilidad por lo que pueda suceder contigo o con tu cuerpo, porque la sociedad no tiene por qué pagar por lo que te perjudica, por lo que te vuelve un viñapo, por lo que daña a hombres y mujeres de una manera horrenda. Entonces, yo tengo mis ideas y tengo mis proyectos. Yo quiero una sociedad mucho más comprometida y menos atacada desde el flanco este que es el tráfico de la droga. es todo, es la idea, es el proyecto, es la necesidad de que haya cambios, cambios urgentes y positivos. en nuestros países lo que hace falta es organizarnos, es mejorar, es poner las cosas a funcionar. No se necesitan infraestructuras como los racacieros que tenemos en la ciudad de Nueva York, pero necesitamos devolverle al hombre lo básico, sus derechos. No la tenencia por unos cuantos de todo el producto interno bruto de un país, que es lo que genera más violencia, genera más dolor, genera pobreza, mientras unos cuantos o unas cuantas familias se lo llevan todo en un bolsillo. Yo lamento que los otros días llamé a Kicia González y estuve con ella, mi profesora de Economía Política en el Henry George, y tuve con ella una conversación bien interesante que la tenía grabada y no pude sacarla. Algo falló en YouTube. En YouTube. Pero la verdad es que algo hay que hacer y estoy completamente de acuerdo en que se legalizan las drogas. y le quitamos inmediatamente el mercado a todos estos ladrones, asesinos, porque no son más que eso, corruptos, tanto los que la venden, los que la producen, como aquellos que la dejan que se trafiquen con ella a lo largo y ancho de nuestras naciones. Es cuanto tenía que decir es todo mi aporte. Un abrazo.